El 28 de noviembre de 2016 será una fecha marcada para toda la vida en la memoria del pueblo antioqueño. Aquella fatídica noche, 71 personas murieron cuando el vuelo 2933 de la MIA, que transportaba a jugadores, cuerpo técnico y el resto de la delegación del equipo brasileño chapecoense para la final de la Copa Sudamericana de ese año, se estrelló contra el Cerro Bordo del municipio de la Unión. Llego allá, total, eléctrica, total y combustible. Con la altitud es que es donde yo digo ya. Ya él no me vuelve a contestar los llamados que le hago. Vectores, vamos, vectores. Está a 8.2 millas de la pista. Telemedellín fue uno de los medios de comunicación que relató con más dedicación, cuidado, humanidad y sentido periodístico todos los hechos que rodearon a esta tragedia y el multitudinario homenaje que se realizó en el estadio Atanasio Giraldot a los familiares de las víctimas, a los sobrevivientes y a la ciudad de Chapecó. La forma como los colombianos sintieron como suyo el terrible... El terrible desastre que interrumpió el sueño de este heroico equipo de Chapecóense. Una especie de cuento de hadas con final de tragedia. Nunca más vamos a vivir un momento de tanta solidaridad. Luego de siete años de esta catástrofe aérea que unió al departamento de Antioquia con el estado de Santa Catarina donde queda la localidad de Chapecó, el trágico suceso no queda en el olvido y por intermedio de mensajes en redes sociales, Atlético Nacional y el propio chapecoense conmemoraron a las víctimas. ¡Gracias! ¡Gracias!